La verdad que es una excelente iniciativa de las chicas de la cooperadora del Hospital Sonal Esquel. La verdad que estamos obviamente muy agradecidos y sensibilizados por lo que hace rato ya viene transmitiendo la comunidad, tanto cordillerana como lo que han manifestado los distintos intendentes de la meseta y de la región cordillerana, en que Esquel necesita un nuevo hospital. Así que bueno, comprometernos a todas las diligencias que haya que hacer, comprometernos a seguir todos los trámites que se necesitan desde el gobierno provincial, comprometer la gestión, entablar las gestiones que sean necesarias con los organismos nacionales, y como dijo también el diputado Igón y el diputado Matías Tasseta, tratar también de acompañar en todo lo que tenga que ver con las gestiones ante organismos internacionales para conseguir obviamente el crédito una vez que se consigan las tierras. Sabemos que hay distintos pedidos al gobierno provincial, al gobierno nacional. Yo hoy no quise manifestar, pero también existe la posibilidad cierta y concreta que haya un canje de tierras con un privado de la localidad de Esquel, que sería un trámite mucho más pragmático y mucho más rápido, y con una celeridad para el caso, para obtener las tierras con mayor agilidad y celeridad. Así que bueno, son todas cuestiones que vamos a ir poniendo sobre la mesa, y vamos a aportarle también a esta comisión que se ha creado acá en este espacio, y bueno, nuevamente felicitar a todo el arco político que se acercó, y a Verónica, y en nombre de Verónica, a todos los integrantes de la cooperadora, de nuestro querido hospital, por esta valiosísima gestión. Este canje de tierra que, bueno, voy a blanquear un poco la situación, hace un tiempo atrás, hablando con la presidenta de la cooperadora, me manifestó esto, de cómo se podía hacer para avanzar con provincia, buscar la posibilidad de que algún privado acerque tierras, y bueno, hemos charlado en la zona que la gente de la cooperadora pretendía, bueno, hemos hablado con alguno de ellos, que todavía no voy a manifestar su nombre, porque quiere acercar la propuesta de tierras que obviamente tengan todos los servicios, y que sea factible este canje, y que sea obviamente beneficioso para ambas partes. Así que dentro de poco se va a acercar la propuesta a esta comisión, para que la acercará el privado, y bueno, veremos si es de utilidad, y si es factible esta dinámica. Sí, efectivamente, la fuerza, la celeridad. Ya, mañana va a estar también el intendente de nuestra localidad, va a estar conversando con el gobernador Arcioni, seguramente le transmitirá, y le transmitiremos también, porque voy a tratar de acompañarlo en esa charla, lo importante que fue esta reunión, que ya el gobernador lo sabe, porque ha estado charlando con distintos médicos de nuestra región cordillera, con el último que estuvo en una charla muy franca, muy sincera, fue con el doctor Faeda, en donde le explicó el porqué de este pedido, de la necesidad, así que bueno, el gobernador está al tanto, y bueno, trataremos de que esto que se conformó hoy acá, arriba de un puerto, y obviamente con la mayor celeridad posible, porque la comunidad lo necesita, porque la región lo necesita, y creo que va a ser una de las obras más emblemáticas e importantes que necesita Esquel y toda la región cordillera.